Te juro que le va a estirarte, yo quiero que te caí en ya. Esta parte la pusieron en la final del escuadrón allí. ¡Vamos, chavales, que consuelve a... ¡Tres, dos, uno! ¡Vámonos! Loco, si empiezo aquí a rapear en el parque Sabes que puedo coger, soltarte rimas Sabes que van a mirarte cuando acabe contigo Y tu cuerpo parezca loco gelatina Mira, Prim, así te lo suelto, sabes, se hace así Si empiezo a rapear, siempre suelto a las 15 Estoy como evadido, siempre suelto el frenesí Y si acabo, tú acabas perdido, loco aquí Primo, 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 yo empecé, hermano, con Gut and Clanny También, hermano, con el puto Nach A veces creo que por las noches se escucha tu fan Me habla de gelatina y te estoy echando la ulti de saca Así que flipa, como he entrado, hermano, ya se hipnotiza De estilo primo sí que vale y cobro Lo mío no es normal, es simplemente marcar fraud No cambio de rol, marco oro Eh, hermano, tú empezaste con Gut and Clann, pero eso me da igual, eh Yo empecé con Natos y War, te dejo colocado, eh Si al final las influencias que más dan Primo, lo importante es lo que tienes, lo que sueltas Sabes, sí, así te lo hace el nene, eh Tú me vienes a contar, pero cuando sueltas rap creo que nada tienes Primo, claro que nada tengo y flipo Cada vez que yo entro, hermano, primo, te emancipo Lo mío sí que es rap real, así que flipo Cuando en mano tenemos influencias de nosotros mismos Como por ejemplo, Dua, El Topo, Cher Rubén, OK Pilla mi freestyle, cuando entro ya el cipo Lo prendo, tú quieres comprenderlo Lo mío es algo extraterrestre, algo extraperlo ¡Gracias!